Música Saben que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria no saben de donde ven Cuanto le he chingado a tener lo que quiero Apenas poquedad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Gente era un billete, verde pa moverme Y miraba que el billete con mucho billete yo también quería Cuando me quedaba de otro, meterme al rato y por mi familia Maricas en su, si vas a mi, amigos ya me deshacen a los distinguidos En una mesa privada, cuando con quienes son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que de la vida Y eso ando caminando pa' adelante a pesar de muchas caídas Olvido de donde vengo y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque miraron y no traía un peso En una troca vieja tal vez en una de la daño Que me han visto pasear con la música retornada Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que a mí Tal vez fue por su herida o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Cristiando al tirante, Dios con mi tequila En mi chigando en el mundo Ya por año y ella que andamos al tiro Hay que seguir festeando Con un buen whisky rico y con música en vivo La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros carita y marina Y eso ando caminando pa' adelante a pesar de muchas caídas La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros carita y marina Y eso ando caminando pa' adelante Si tengo mi equipo yo alegría de él Me cuore, una story Muchos amigos los que tengo No nombradas nos Lo estoy contorgando y sono aspectas en el mar Y un pescado que se muere,むano Tener peligro, bandana Si, no hay misión porque ver que es para gastar Con usted, haciendo otra cultura que también haya Me quedé por presa, pero más por cien de cabeza Porque si no se adora, ni me cuida para no ser presa Y cuando quiera, vine en su casa, y aunque de prisa no tengo nada Un mes calito, unos corridos, no tengo niña Somos familia y yo los cuido En el rancho con lavabajas, en la oficina hoy piso las paredes En el camines y los derrochos, arriba se me importa En el rancho con lavabajas, en la oficina hoy piso las paredes No hay número exacto, pero no somos un cachazo Más todos los aliados, y en Argentina que trae el pescado En el rancho con lavabajas, en la oficina hoy piso las paredes No hay número exacto, y en el rancho con lavabajas, en la oficina hoy piso las paredes No hay número exacto, y en el camines y los derrochos, en la oficina hoy piso las paredes No hay número exacto, y en el rancho con lavabajas No hay número exacto, y en la oficina hoy piso las paredes No hay número exacto, y en la oficina hoy piso las paredes Gracias.